Buenos días, ¿qué tal estáis? Bueno, pues vamos a seguir con nuestro Word. Venga, vamos a abrirlo. Inicio Microsoft Office Microsoft Word 2010 Vale, hoy vamos a ver el efecto del texto subrayado y el color de la fuente, ¿vale? Por ejemplo, los efectos del texto. Si pinchamos en los efectos del texto, ¿veis que nos salen unas as muy bonitas de cada una distinta? Debajo de las as le podemos poner el color que queramos, sombra, reflexiones, los reflejos. Iluminado es que tengan al fondo una iluminación para que se vea como más, que resalte un poquito más. Esto ya va un poco a gusto de cada uno. Pero vamos a ir abriendo, por ejemplo, un ejemplo de una. Venga, la segunda. Y vamos a poner en mayúscula todo. Fue en... Fue en la... Verada, como si fuera a escribir un texto. La subrayo, es decir... Recordamos, me pongo con el micursor en la última palabra. De ahí arrastro hacia la izquierda, sin soltar el ratón, sin soltar mi clic en el botón izquierdo. Y suelto. Y le vamos a poner un tamaño que se vea. A 36. Vale, pues quiero que... Fue en la brana. El efecto de texto que tenga... Es que lleve... Sombra por detrás. Una perspectiva. Que esté... El color lo vamos a cambiar a... Agua marina. Que es... Suena bien y es bonito. Sombra. Ya la tenemos. Reflexión. Reflejos. ¿La ponemos unos reflejos? Sí, ¿verdad? Ya que estamos probando todo. Pues le vamos a poner unos reflejos. Venga. El tercero. Y... Que tenga un iluminado... A 11 puntos en color. Ahí. No queda feo. Ha quedado bonito. Esto sirve mucho para... Por ejemplo, la portada. Que queramos hacer de algo. Si tenemos que imprimir un cartel. Pues... Aquí tenéis estilos bonitos. Donde podéis... Hacer... Eh... Los carteles. Vale. Si yo... Le doy al intro. Y me pongo a escribir. Me mantiene el formato. Me mantiene lo que he ido seleccionando. ¿Cómo borro yo? Para que yo ahora... Aquí empiece a escribir... Sin... Sin tener señalado... Sin tener el estilo. Pues me voy a... ¿Veis esta de aquí? Que es un AA como con un borrador. Vale. Pues pincho ahí. Y me borraría... El formato. Y ya empezaría a escribir... ¡Uy! Ahí. Ya me empezaría a escribir... Normal. Vale. Lo repito. Yo le doy intro. Y me empieza a escribir... Con el estilo. ¿Qué hago? Me vengo aquí... Y le doy borrar formato. Siempre al inicio. Y le doy borrar formato. Y ya me escribiría... Normal. Vale. Por ejemplo... Ahora vamos a ver... El subrayado. Esto es como si cogierais... El subrayado. Que es... Este de aquí. Este es si cogierais... Los retuladores estos de colorines... Y tuvierais... Cuando estudiábamos o... Teníamos que subrayar... A color... Pues... Ciertas... Palabras... Para quedarnos con ellas... Un párrafo... Pues... Vamos a escribir... Fue labrada... Tiene... Tres... Tres... Tres centros... Municipales... De... Mayores... Ramón... 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 Rubial... Ferrer... Y... Guardia... Y... Lorán... Lorán... Vale... Por ejemplo... Vamos a subrayar... Venga... Cogemos... El color... Amarillo... Y digo... Fue labrada... ¿Veis? Me lo subraya... Encima... Centros... Centros... Municipales... Vale... Cojo otro color... Por ejemplo... El verde... Fue labrada... Centro municipal... ¿Qué tiene? Tiene... Tres... Centros municipales... Amarillo... Que se nos ha olvidado... Que tiene... Centros municipales... De mayores... ¿Habéis visto? Vale... Que me he equivocado... Y he subrayado algo... Que no tenía que subrayar... Pues le doy... A... Sin color... Y voy verlo para atrás... Hacia la izquierda... Y me lo quita... El color... Por ejemplo... Tiene tres... Me pondría en tres... Hacia tiene... Y me lo ha quitado... Vale... Quiero que pare... De... Que se me ponga el cursor para escribir... Pero que no me... Esto... Pues cojo... De tener resaltado... Y ya... Me escribe... Normal... ¿Vale? Ahora... Vamos a ver el color de la fuente... El color de la fuente... Es... Cambia el color del texto... Entonces... Vamos a escribir... El primer color... Por ejemplo... Morado... Venga... O elegir cada uno el que más se gustó... A su gusto... Fue labrada... Tiene... Tiene... Tres... Centros... Municipales... Municipales... Vale... Tiene tres centros... De... De... Mayores... Que se me ha olvidado... Pone... Vale... Ahora... Voy a coger otro color... Y voy a poner... Para cada centro... Un color... Por ejemplo... Eeeh... Rojo... Para Ramón Rubial... Venga... Ramón... Rubial... Coma... Para Ferrer y Guardia... Le cojo... El azul... Y para Loranca... Le cojo... El verdecito... ¿Habéis visto? ¿Cómo nos ha cambiado? Y luego ya si sigo queriendo escribir en negro... Pincho... Y le doy a... Automático... Y ya me escribe... En negro... En negro... ¡Buen día! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! ¡Hasta mañana! Gracias.